¿Me andan viendo tres almas en pena? Bueno, eso es lo que el chismoso de Twitch dice Ok, mi ping es de ciento... 100 de ping más de lo normal Hola, soy un alma en pena Oh, está Sakini Ok, pues voy a ver cómo juego Porque sí va a estar algo complicado Cierto que se me bloquea la pantalla Pues ye La otra vez probé este LOL Pero... Esperen, déjenme echar mi holds Que aún tengo La otra vez lo probé Pero... Pero jugué con bots Y no lo probé con normales O sea, que me consuma internet Y ahorita veo que mi ping como que aumenta Baja, sube Y no... No entiendo Vámonos de aquí, vámonos de aquí Y no entiendo, la verdad Ya no tengo mana Pero por eso me traje la habilidad Que es esta, la F La cual me sube el mana Ay, córale ¡Me mató la maldita! Ok, se vengó porque hace ratito la maté Y de hecho, hace poquito Descubrí la opción Con la que puedes hacer que la pantalla No se mueva cuando mueres ¿Ven que cuando muero Pum, me regreso hasta acá? Bueno, esa opción hace que no mueras No, que no mueras Que no muevas la... Maldita Miss Rayos, no le pude dar Ay, si me da este gordito Me mata Me han de odiar O sea, no sé ni Ni los comentarios que me están diciendo Casi no los leo O sea, yo estoy ocupada Ahorita no puedo con ustedes Ay, ¿quién me mató? Ah, maldita carta de Twisted Ya moriste Vámonos de aquí Oh, pensé que... Que me iba a matar ese de ahí Pero no, no vino atrás de mí No Ay, otra vez esa carta Casi me mata Vean cómo se genera de vida Garen Pues yo quisiera ser como Garen No me van a tirar mi torre Malditos gordos Otra vez ya moriste Vámonos de aquí Vámonos de aquí Uy, no ¿Cómo salió de ahí? Maldito Caín ¿Cómo lo amo? También me encanta Caín Lo amo Desde antes de que saliera Lo de Odisea Y ahí lo odié Pero lo sigo amando aún así Mientras mantengamos con vida Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí No ¿Cómo pudo vivir? Es que vean Nada más Lo que hace ese Garen Es sorprendente Yo lo voy a seguir Ok, no lo pude seguir bien Pero ¿Vieron lo que hizo Garen? No No Garen Eres el número uno Soy tu fan ¡Curre! 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 ¡Adiós! ¡Tonta! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme compañeros! No, no podía O sea, me rodearon O sea, me puse eso Pero me rodearon Por favor Que alguien salve A ese hermoso Garen Que ya mataron ¡Ay no! Ya lo mataron No Claro ¡Ultea para allá! Porque para allá se mata Para allá ¡Pum! Todos mueren Dice ¿Estás estremeando Con la nueva compu, no? ¿Te salió barato? Estoy pensando Comparar una nueva Pues yo Yo la mandé a hacer Con el Que hace Videos También tiene canal En YouTube Se llama Spartan Geek Y solo Solo el CPU O sea, solo Todo Todo lo que tiene el CPU El monitor Teclado Mouse Todo eso Todo ya lo tenía De hecho apenas Mi mamá me compró Un teclado Porque había mi teclado Que estaba chimuelo Y pues ahí Pero Esa es una que ya Él tenía Como que hecha Ya la había creado Había visto que Podías jugar Fortnite Overwatch Y Pup Creo que fue lo que probó Y pues estaba Otra Miss Otra Miss En serio A ver ¿En dónde estoy? Yo soy Yo soy Hanna Ay No puede ser Otra Miss Del lado contrario Que está gratis Y por acá Golpeándose A mis compañeros Péguenle Péguenle Ay Ahí está Ay No le bajé nada Vámonos 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 Yo lo agarro ¿Vieron Todo lo que me bajó? Ahí te va La ventisca No pues No le bajé nada Ah sí Mi amigo Le estaba contando Mi amigo me dijo ¿Quieres jugar LOL? Y le dije Sí ¿Por qué no? Ese ratón Oh no puede ser Ayúdalo Vean nada más Vean eso Se los hizo Ay yo te subo la vida Ah no es con este Ay le subió el mana Qué bueno Qué bueno que juega Ahora se lo va a llevar El ratón Pues vamos a ver Pues vamos a Qué bonito Qué bonito Ahora sí gané Pues me va bien Pensé que me iba a ir mal Pero me va bien Y este ¿A quién dije que salió? Ah sí Al ratón Al Twitch Protéjalas Protéjalas Ah vean Vean nomás Aceptar Dame mis piezas Súper lento Súper lento Elven también Creo que él me decía Mucho también De que Cuando hacía Directo de LOL Oh alguien Si me das el civil Te amaré Pues te odio Z débil También me gusta jugar con esta Cassiopeia Cualquier juego tipo LOL Es un MOBA Ya sea Mobile Legends Dota Y así Oh spam No puedo tolerar eso Ricardo casi me reporta Cuidado Bueno pues En esta ocasión Me tocó ser la Diana Y pues Ella como que Tira una habilidad Que me gusta Que es como una luna Suku La verdad no sé Si es una luna Ahorita la vamos a leer Tranquilo Fredward Solo nos van a insultar Todo el tiempo Pero que No es cierto Ok Entonces Es este Golpe creciente Es este Y estas bolitas También son las que me gustan Ok pues vamos allá Tenemos un Echo Que nos va a carrear Ay ya mostró Nuestra ubicación Era sorpresa Oh el equipo está feca Todo el equipo está feca Bien Vamos a darle Mientras podamos No te acerques Maldita Oh si le di La torre La torre Si le das a un campeón La torre te empieza A spamear Rayos lásers Y te hacen volar Hay algo que Una vez le vi a un amigo Suena raro Pero no fue eso Que su personaje Tenía En lugar de verde Ven que yo tengo Esto verde Bueno en verde En verde En vez del verde Tenía amarillo Si alguien me dice Lo amaré por siempre Por fin Una kill Salte por favor Salte por favor Por favor No Oh genial No me morí A ver a que hora sale Ay no puedo creerlo No puedo creerlo Pensé que los Minions ya estaban aquí Bueno así soy Yo no mato gente Oh Maté a alguien Oigan Ya llevo dos kills ¿Cuáles? ¿Cuáles dos kills? Yo ni vi la primera Me engañaron Por fin Una kill Ya les iba a decir Yo no Yo no mato Pero tiro torres Tiré Dos torres Creo El nexo Las del nexo Y A ver ¿Dónde está? Redward Y La verdad no vi Quien jugó bien ahorita No vi Oye Me están dando algo Tu o alguien De Topic Un poco consiguió eso A ver A ver Me salió un cofrecito Vean cuantas tengo Vamos a formarlas todas Oh Quien sabe cuantas se hicieron A ver Por favor Que me salga un aspecto En serio Nada más me salió eso No lo puedo creer Desencantar Ya la tengo A ver Sí Ya lo tengo Adquirido Dicen Malditos El rol Al desencantar Tú unidas Cascabela Rise Un aspecto Por favor Lux 90 Gracias Por todo ¿Saben qué? Esto es mucha Responsa Claro Te lo cambio Te lo cambio Seguro tú Tú sí sabes jugar Espero no sea por la skin Espero que sí sepas No puede ser Tiren dados Por favor Tiren un cambio Si tiro todos los dados Ya Sí Deme Vale la vida Ay No lo puedo elegir Solo a Shaco No sé qué ponerle A esta Pues le voy a poner Precisión Ay Dámela por favor Ah no no Es Fredward Es Fredward No 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 sé A lo mejor Fredward Sabe jugar Mejor No Pensé que No era Fredward Ay no Voy a regarla Yo sé que Lo voy a regar Aquí Con toda el alma Oh Me faltaba 50 Para otra Poción Bueno no importa A ver No sé cuál Subirme Qué habilidad Subió Voy a subir Todas Ay Le subí dos La W Espero que no haya nadie Pensaste que iba a caer Maldito Pero tenía flash Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ay Fredward Qué hiciste Por qué me diste Lo que no me gusta Es que me quedo sin mana What En serio Ahora me ultea Ahora es cuando me ultea Oh no me ulteo Lo voy a esconder Aquí Qué Ok Maldito Ziggs O Ziggs O como se llame No puedo creerlo Necesito Resistencia Mágica Pero Soy tan Coda Que no me la quiero hacer Hasta que tenga Hasta que tenga Esto Oh No Morí No sé por qué Hubiera flasheado ¿Verdad? Hubiera flasheado Por acá Ok Necesito esto Ya con esto Los mato ¿Por qué? Porque al momento De pegarles Me voy a ir regenerando Yo Necesito matar Minions Necesito matar Minions Corre ¿Cuánto falta Para las Oh hay una hasta acá Y eso está en 40 segundos No es que con Minions Yo estoy lista Unos Poquitos más Pero es que el problema Es que los minions Vienen con estos Ay Claro Y también me dan No No ¿Por qué no me quité? ¿Por qué no me quité? Estos dos están escondidos ahí A ver Vamos a ver qué hacen Pobrecitos Pobrecitos Oh pero se llevó a Lux Eso está bien Eso está bien No sé para qué es esta pistola Pero creo que aumenta críticos Ahorita sí Nada más salgo Y tiro la ulti Ahora sí Ah No Se subieron un montón de vida Ah Lo maté Pero me tiró la torre Pero lo maté Ah Ah Ayúdame Listo Muerto Solo mato a ese Porque a los otros No los puedo matar No, no voy a ir con esa vaina Porque Súper peligrosa Ya no tengo manada Así que me voy Yo me lo llevo Ahí está Listo ¿Ven cómo ese ítem sagrado Hace que no me maten Cuando me hacen eso? Ahora necesito vida Absorban la vida De los minions Muere Ok, no voy a morir con eso ¿Verdad? No hubiera estado bien Que sí ¿Qué rayos? Help 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 No hombre Esto está bien difícil A ver Apariencia espiritual O sea Sí me va a hacer el mismo daño Pero ¿Cuánto me hace falta? 800 Pero va a ser menos Sí me va a hacer el mismo daño Pero menos Pat 2018 Ay ¿Este qué hace? ¿Se va a morir aquí? Por favor Que alguien le dé Ahí está Bien Oh No No puedo creerlo No puedo creer eso No puedo creer lo que pasó No lo puedo creer 1059 ¿Qué ítem podría hacerme que sea mejor? ¿El filo? Maldita sea No 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 Puede ser Me mató este gordo Me mató este gordo Yo tenía un gordo aquí atrás Y no hizo nada ese gordo Ok ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué? Adiós 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 Ayúdenos Por favor Ayúdenos No, 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 no Este no Necesito que nos ayuden Porque casi perdíamos Ahí otra vez A ver Adiós Muérete Te odio Maldita sea Necesito bajar más ¿O qué? ¿Qué? Por favor Hay que venir a pegarle a esto Ahí está ¿Ven? ¿Ven que si podíamos ganar? Yo confío en mí todo el tiempo Realmente no Pero Casi lo confiaba Casi Ya sacó su furia Me puse mis ojos furiosos Veneno Ah, pues me lo hago Ok, vamos a bailar Ah, no sé si se ríe Vean cómo baila Hace el gusanito Mira, aquí está Van Fredward Y yo Ahí están los tres bailando Y los demás Encargándose de la partida Muchas gracias Muchas gracias por ver este video Traté de resumirlo lo más posible que pude Y bueno, te invito a mi Twitch A que vayas allá a seguirme Para que puedas ver estos directos completos Yo solamente te pasé algunas partes Que me parecieron algo como Para burlarse un ratito de mí Muchas gracias por haber visto este video Y nos vemos en el siguiente video O directo en Twitch Hasta luego